Enchantimals. Un nuevo hogar. ¡Es un pequeño como un helado! Es alto y rocoso. Y plano como paleta. Es más profundo y húmedo que un pozo de deseos. Pero también es caliente y soleado como un arenero gigante. Al centro de este mundo encantado está la aldea de Wonderwood. Un lugar mágico e increíble donde mis amigos y yo nos divertimos. ¡Es hora de ir a volar, amiguita! Les voy a contar una historia que comienza justo cuando nos preparábamos para celebrar el inicio de la primavera. Sucedió algo asombroso. Algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. ¿Qué pasa? ¡Bueno, no! ¡Pero 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 no! ¡Aaah! Felicity, eres la mejor para jugar a las escondidas. Gracias, Bri. Pero eres la única que he encontrado. ¿Quieres ayudarme a encontrar a los demás? ¿Los conejos comen zanahorias? Ajá. Las dos son excelentes buscando. Conozcan a nuestros amigos animales. Nosotras los llamamos mejores amigos. ¡Vamos! Flick y los demás deben estar muy cerca de aquí. ¡Uy! ¡No funcionará! ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Qué bonita! Creo que estamos cerca del escondite de Sage. Sí. Puedo oler su perfume. ¡Algo fuerte! No te muevas. Creo que nuestro escondite está funcionando. ¡Ok! Tenemos que mejorar nuestros escondites, Sprint. Oigan, ustedes no usan perfume. Son Sage y Kaper. Deben estar por aquí cerca. ¡No, no le estamos! Ah, hola, Sage. Creo que acabas de delatarte. ¡Te asusté! El dulce olor de una buena broma. Bien hecho, Sage. Una más de tus clásicas bromas divertidas. Solo soy buena escondiéndome. De acuerdo. ¿Quién nos falta? Pues, aún no encuentras a Kaper. Ni a Flick. Pero buena suerte para encontrarla. Ella siempre encuentra los mejores escondites. ¡La encontré! ¡Miren esto! ¡Guau! ¡En verdad tienes buena vista! Flick, ¿por qué no te escondiste? ¡Miren! 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 ¡Lo que encontré! ¡Guau! ¡Es muy linda, Flick! ¡Guau! ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Qué bonita! ¡Ay, qué pluma tan hermosa! Pero nunca he visto una así antes. Me pregunto a quién le pertenece. Muéstranos dónde la encontraste, Flick. Ajá. Vengan, vengan. Por aquí. Ah, por allá. No, por acá. Ay, no recuerdo. ¡Ella! ¡Ella! ¡Ella sabe dónde! ¡Perfecto! Las mariposas saben llegar casi a cualquier lugar. ¡Aquí estaba! Genial. Empecemos a buscar. Nosotras arriba. Y los pequeños abajo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Twist! ¡Mira qué hay ahí! ¡Oh! ¡Tocanmigo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Perdón! ¿Estás bien, Flap? ¡Oh! Ah, hola. ¿Pluma? No importa. Puedes quedártela. Tenemos plumas de sobra por aquí. ¡Gracias! Es hermosa. Y puedes usarla en tu cabello para un toque extra de glamour. ¡Preciosa! Hola, soy Sage. ¿Vives cerca de aquí? No. Y, honestamente, ni siquiera sabemos dónde es aquí. Somos de Junglewood. Ahí vivíamos. Ah, antes. ¡Ah! ¿En las orillas de Everwild? Sí. Es bello y cálido. ¡Ah! Un árbol cayó sobre nuestra casa y fuimos arrastradas por el babbling brook y terminamos aquí. Ni siquiera sé dónde estamos o si es el camino correcto para volver a casa y estoy hablando muy rápido, ¿verdad? Me vuelvo muy habladora cuando estoy nerviosa y supongo que estoy nerviosa porque no las conozco. A veces cantar me ayuda a calmarme. Espero que no les moleste. ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! Mucho mejor. Bueno, yo soy Felicity. Y Fleck. Mi nombre es Danesa. ¡Twee! ¡Split! ¡Qué gusto conocerlos! Nunca habíamos conocido Enchantimals de Wonderwood. Solo de Junglewood. ¡Oh! Yo soy Pater y él es mi mejor amigo, Flap. ¡Bienvenido, Flap! ¡Hola! ¡Flapp! ¡Él también canta! ¡Y muy bien! ¡Ay, gracias! ¡No es necesario! ¡No, gracias! Sigue muy triste porque tuvimos que dejar Junglewood. ¡Ya me imagino! Digo, un árbol cayó sobre tu casa. Y luego fueron arrastrados por el Bubbling Brook. No hay nada peor que eso. Bueno, me agrada que los dos terminaran aquí en Wonderwood. Es un lugar realmente divertido. Por allá está el centro de la ciudad. Y por allá, nosotras vivimos a las afueras de la aldea. ¿Por qué no les mostramos el lugar? Ah, no lo sé. Pero seguro están exhaustos. Wonderwood es el lugar perfecto para descansar mientras piensan qué hacer. Hmm, no es mala idea. Nosotros estamos muy cansados. ¿Qué opinas, Flap? Aquí en Wonderwood parecen ser amables. Y nunca hemos estado fuera de Junglewood. Podría ser divertido. Bueno. ¡Genial! Vamos, Sprint. Hay que guiar el camino. ¡Y ya está en diez rápida! Díganme, ¿qué clase de animal es ella? ¿Cierva? Un venado. Un venado hembra. ¡Guau! ¡Vamos con ellas, Flap! Y por aquí es donde el Bubbling Brook fluye por Wonderwood. Oh, sí. ¿Conocemos el Bubbling Brook? Fue quien nos trajo aquí. Bueno, técnicamente un tronco flotando nos trajo hasta aquí. Un viaje aterrador como ese fue suficiente. ¿Cierto, Flap? Bueno, quizá les dio miedo, pero sus aguas los trajeron a salvo hacia nosotros. El Bubbling Brook está lleno de maravillas. Ya que el agua fluye en todas partes, él ve todo. Y en el momento correcto, demuestra cosas. El Bubbling Brook es quien sabe todo de Everwild. ¿En serio? No tenía idea. ¿Cómo saben todo esto? Felicity tiene el don de comunicarse con él. El Bubbling Brook puede ser selectivo para hablar con alguien. Muéstrale Felicity. ¡Vamos! ¡Felicity, enséñanos! Tranquilos todos. Ya saben que el encantamiento del Bubbling Brook debe usarse con responsabilidad. Su sabiduría es un regalo precioso. ¡Vamos! Sigamos con nuestro recorrido. Este es nuestro atajo favorito hacia el centro. ¡Qué casa tan triste! Apuesto a que fue hermosa alguna vez. Me recuerda un poco a... Olvídenlo. Nadie ha vivido ahí en mucho tiempo. Es algo aterradora, ¿no creen? No lo sé. No se ve tan aterradora. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué susto, Caper! ¡Caper! ¡Caí otra vez! Honestamente, no sé de quién lo pudo aprender. No te preocupes, Pater. Nuestras casas no son nada como este viejo lugar. ¡Para nada! Están a mucho menos de caerse. ¿Ah? ¡Es mediodía! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Sí! Hoy empieza el conteo para el Big Bloom. ¡Ah, el Big Bloom! ¿Qué es eso? La celebración más grande e importante en Wonderwood. En uno, dos, tres, tres días, toda la aldea celebrará el primer día de primavera. Oigan, ¿por qué no celebran el Big Bloom con nosotros? Podrían quedarse conmigo y Sprint. Ajá. Los cuidaremos muy bien. No tendrás que mover ni una pluma. ¡Oh, podrían quedarse conmigo y Flick! Nuestra casa es la mejor. ¡Oh, oh, oh! Twist y yo tenemos la mejor cocina en Wonderwood. ¡Nos encantaría cocinarles! ¡Oh! ¡Quédense conmigo y Caper! Es la casa más divertida de Wonderwood. Solo digo. Todas son muy amables. Los pavorreales somos orgullosos. Pero ahora creo que necesitamos una mano amiga. ¡Oh, pata! ¡Oh, pata! Después de lo que pasó, creo que merecemos algo de diversión. ¿No crees? Solo será un par de días. Y amamos las fiestas, ¿cierto? Supongo. ¡Genial! Celebraremos el Big Bloom con todos ustedes. ¡Súper! Luego podemos decidir en dónde se van a quedar. No se preocupen. No están solos. ¡Vamos! ¡Síganos! ¿A dónde vamos? ¡A la aldea! Hay que traer el material para empezar a decorar el kiosco y, por supuesto, todas nuestras... ¡Wow! ¡Mira, Flap! ¡Un kiosco! ¡Y mira las tiendas! ¡Y los cafés! ¡Y las flores! ¡Es como un dibujo de tu cuento favorito! Dijiste que la aldea era linda, Bri. Pero nunca dijiste que era hermosa. Bueno, nadie quiere a un conejo presumido. Vamos, chicas. No hay tiempo que perder. Tenemos muchas cosas que comprar. ¡Hola a todos! ¡Adelante! ¡Hola, amigos! ¿Qué es lo que van a llevar hoy? ¡Compras para el Big Bloom! Lo imaginé. Parece que toda la aldea se preparará hoy. Conoce a nuestros invitados. Ella es Pater y él es Flap. Bienvenidos a Wonderwood, por cierto. Yo soy Bren y este es mi mejor amigo Snor. ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! ¿Es su primera celebración del Big Bloom? Sí. No es algo que celebremos en Junglewood, pero me emociona ver de qué se trata. Bueno, con esas elegantes plumas, sin duda estás perfecta. ¡Eres una decoración andando! Ahora, en el pasillo 1 hay artículos de fiesta. Pasillo 2, decoraciones. Y pasillo 3, comida deliciosa. Pasillo 3, momento. ¡Aquí tienen comida, decoraciones, más comida, tela, comida, pintura, comida, luces y a ver, mucha más comida! ¡Sí! ¡Con eso basta! ¡Ay! Y Pater, es también de cortesía para ti y para Flap. ¡Bienvenidos a Wonderwood! ¡Muchas gracias! Esto es muy amable de tu parte, ¿no crees, Flap? ¡Ajá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Oye, Felicity, ¿qué es la miel? ¿Por qué no descansamos un poco? ¡Oigan, chicos! ¡Gracias! ¡Nuestros mejores amigos van a bailar esta noche! ¡Oigan! ¿Qué tal un adelanto para los nuevos amigos? ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ese paso es el salto del conejo! ¡Y nunca creerán de quién fue la idea! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¡Sí! ¡Qué lindo! ¡Asombroso! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Flap se ve triste! ¿Hay algo que pueda hacer? Yo no lo creo. No ha dicho mucho desde la tormenta. Sage, quizá tú puedas animarlo. Eres buena para eso. Hola, Flap. ¿Quieres ver una morsa? OK. ¿Qué tal algo de música? Bueno, lo intenté. ¡Nos vemos! Esto suele ser siempre todo un éxito. Quizá se sienta mejor después de dormir bien. Claro, sí. Decidamos dónde se quedarán nuestros amigos hasta el Big Bloom. Todos queremos que se queden con nosotros. Así que, ¿qué hacemos? ¡Mariquitas! ¡Sí! ¿Quieres que se queden con las mariquitas? No. ¡Lista! Toma. Me refiero a que usemos el decididor de mariquitas. ¡Mi última invención! Las mariquitas aman los geranios y ayudar a los enchantimals a tomar decisiones. Está totalmente comprobado. Extiendan sus manos, por favor. ¡Oh! ¡Guau! Ahora, cuenten las mariquitas. La que tenga más, gana. Tres, seis, cuatro. Perdí la cuenta. Sí. Has ganado, chanaditas. ¡Gané! ¡Ganamos! Sé que les va a encantar nuestra casa. ¡Esa es genial! ¡Oh! ¿Por qué no nos turnamos? Pueden venir a nuestra casa mañana temprano para desayunar. Y quedarse en nuestra casa por la noche. Pero... Y venir a nuestra casa a la tarde siguiente. ¡Oh! Todo eso suena encantador. Hora de trabajar, chicas. Hay mucho que hacer. ¡Vamos! ¡Vamos, Pater y Flap! ¿Quieres ensayar con nosotros? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pero qué buena idea! A Flap le encanta bailar. ¡Perfecto! Flap va a practicar con ellos mientras tanto. Nos vemos en la casa. ¡Adiós! 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 ¡Hemos llegado! Aquí es donde Caper y yo vivimos. Oye, ¿te gustan las bromas graciosas? ¡Claro! Lástima, las mías apestan. Bromas de zorrillos. Tengo más de dónde vino esa. ¡Tarán! La fábrica de diversiones. Mejor conocida como mi habitación. ¡Oh, es bonita! Nada como un poco de perfume para hacer que el día sea especial, ¿no? Mmm, huele a jazmines. Me recuerda a casa. ¡Oh, genial! ¿Qué tal un poco más? Ah, y por favor, siéntate. ¡Ups! Olvidé eso. Mi cajín de ruidos. Un clásico. Yo lo lamento. No te preocupes. Es gracioso. Tú eres graciosa. Oh, ¿estas son tú y Caper? ¡Ay, perdón! Debí haberte advertido. Una foto que rocía agua, creo que ya lo vi todo. Esa foto es parte de mi colección. ¿Tienes toda una colección? Por supuesto. Guau, ¿tú tocas todo esto? ¿Tú tocas todo esto? Ajá. ¿Tú tocas? No, pero me encantaría aprender. ¡Ay, qué buen carácter tienes, Pater! Nos vamos a divertir mucho juntas. Yo lo sé. Yo igual. Espero que Flap también se esté divirtiendo. ¡Ah! ¡Allá, Flap! ¡Mira! ¡Estuvo cerca! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Estuvo cerca! ¡Todo bien! ¡Cuidado! Cuidado. Mira, baila así. Estoy bailando. Sí, estoy bailando. ¡Ay, una, dos, tres! ¡No! 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 ¡Viva! ¡Flap! ¡Llegan justo a tiempo! ¡Púrese la banda! ¡Vamos, Flap! ¡Únete! ¡Y miren esto! ¡Tarán! ¡Mi nuevo acordeón! ¡Aún me estoy aprendiendo! ¡Creo que estoy mejorando! ¡Y esta es nuestra habitación favorita de toda la casa! ¡La cocina! ¿Quién está listo para cocinar? Pues yo. Empecemos con el desayuno. Espero que les gusten los sándwiches de col. De hecho, nunca los hemos probado. Comemos muchas semillas y moras. ¿Te vas a comer eso? Bueno, ¿entonces te vas a sorprender? ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mira todas esas fotos! ¿Son los parientes de Twist? Sí. Tiene una familia muy grande. ¡Guau! Esta es mi tía Fluffy y mi tía Fluffy Flop y el primo Fluffers y... ¡Ah! ¡Ups! Lo siento. Sage nos dio ese marco. ¡Debí haberlo sabido! ¡Comencemos a hornear! ¿Y qué es lo que vamos a preparar? Como si tuviéramos opción. Pastel de zanahoria claro. Suave. Delicioso. Anaranjado. Nunca he comido pasteles. ¿Es fácil prepararlos? Más fácil que comer ricas zanahorias. Sobre todo con la nueva máquina de pasteles que acabo de inventar. Serán los primeros que la verán en acción. Vuela hasta aquí, Flap. Te mostraré cómo funciona esta máquina. Y luego podrás usarla solo. Solo pon la zanahoria justo ahí. Bien, Flap. Ahora, puedes presionar este botón. Podemos beber eso después. Lo llamo el batido de cabos. ¡Excelente trabajo! Creo que están listos para el resto de las zanahorias mientras Twist y yo preparamos el betún. ¡Woohoo! ¿Todas? Sí, todas. ¡Genial! ¡Muchaste todas las zanahorias al ave! ¿Sí? ¡No! ¡Tal como dijiste! ¡Todas! ¡Ay, no! ¡No quise decir a la vez! ¡Oh! ¿En serio? ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Cuidado! ¡Esos vegetales pueden doler! ¡Emergencia! 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 ¡Bueno! ¡Emergencia! ¡Va! ¡Va! ¡Lo que pasa es que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Nunca llegué a crear un... ¡Uh! ¡Un botón para apagar la... Nota personal, el botón de apagado...